Hoy vamos a hacer torrejas. Vamos a agregar nuestro bacalao, 3 huevos, 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de agua, media cebolla roja picada, 1 cuarto de ají morrón, verduritas al gusto, 3 dientes de ajo machacados, 1 cucharada de polvo para hornear y 2 cucharadas de adobo y vamos a mezclar. Y le voy a agregar sal, pimienta, cal. Si es la primera vez que te topas con mi canal, por favor suscríbete. Esta cantidad de mezcla es suficiente para hacer unas cuantas, así que tomalo un poco hincha. Si te gustó esta receta, dale al like y suscríbete para más videos como este.